Para todos ustedes, para que salgan a hallar de parte de Noche Gente, a aprenderse, a aprenderse nomás. A vos, Tito Quirós, por noble y por generoso, de esos que echan al resto, con un abrazo de hermano, te dedica el tamirano, todo el calor de tu aprecio. Tito Quirós, buen amigo, generoso casteleño, igualito a la azotera, a veces castiga o peina, según lo maneja el dueño. Música Música